Va saliendo sobre el sector derecho de Paul Se queda con ella el 7, Argentino Levanta la cabeza, va a tocar cortito para Guido Rodríguez Prefiere pegarle sobre la zurda para Tagliafico Recepcionó de pierna izquierda, 5 con 50 Primer tiempo, Argentina 0, Colombia 0 En esta Copa América que vivimos Sentimos, palpitamos, va para Giovanni Lochenzo Parado sobre el segundo central, levanta para Messi Arranca Messi, a ver que hace Lionel, va con Valadonido, va a enganchar hacia adentro Luego toca el paro de Paul en el cancha, con derecho, ataca a la Argentina Y va, vino para Lochenzo, está a la puerta del área Quiere engancharse un dribbling corto, va buscando el juego De Paul de vuelve para Lochenzo, Lochenzo hacia adentro Vino para Messi, está en el área, mire, gemelino Va a salir, le pegó para Lautaro, tiró al arco ¡Gooooool! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol argentino, Lautaro Martínez! Fue a buscar de Paul Se la dio a Messi, que le dijo Tomá y hacelo, le pegó Lautaro Martínez abajo Contra el caño derecho Abre la cuenta la Argentina Para que lo grite el Diego hacia arriba El más grande de todos ¡Argentina 1! ¡Colombia 0! Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Y se juntaron los dos que se habían juntado hace un minuto Nada más en la primera reacción que había tenido La Argentina en este partido Cuando todo parecía Que podía ser interesante Que podía ser bueno para Colombia Con algún contragolpe Que no pudo llegar a tener definición Apareció como siempre el diferente Y qué dupla adelante Cuando se le abre el arco A Lautaro Martínez Todo puede suceder Lo festeja Argentina Lo festeja Gonzalo Lo festejan todos La Argentina 1 a 0 arriba Y qué pase que metió Giovanni Lo Celso Pase cuchillada Entre Jerry Mina y Davidson Sánchez La paró Lionel Messi Y enseguida lo vio a Lautaro Que es un killer Es un goleador Y quebró la valla A los 7 minutos Hay falta de Lautaro Martínez Es tiro libre Me llama el maestro Informa la rica Ruleman Y ese es donde todo Rueda mejor siempre Fin de semana de Ibar Dale vos, Jutti Y ataca Colombia ¡Gol Día! ¡Gol colombiano! ¡Gol colombiano Día! Escapó sobre el sector izquierdo Dormía la siesta El fondo argentino Lo madrugaron Se fue Día Se enganchó Le puso velocidad Y pienso Fue al fondo La cruzó Buscando el vertical zurdo No se rompe Exela Fue a marcar En línea Argentina Y Colombia A los 15 con 40 Encuentra el empate Estamos 1 a 1 Empatado el partido Fútbol azul y sombra Llegando a todo El país y el mundo A base de velocidad A base de explosión A base de esfuerzo Y lo venimos diciendo Hace mucho tiempo ¿No? La espalda De los laterales argentinos Si la sabés explotar Si tenés hombres Rápidos Que puedan llegar A explotar Ahí podés encontrar El blando En la zona defensiva Y la verdad Intentó Pechela Cubrir un poco El sector de Montiel Que había quedado arriba En las posibilidades Que tenía Argentina No se había balanceado Bien en la última zona Y apareció Díaz El 14 El más movedizo En Colombia Definición cruzada Y 1 a 1 Muy buena pelota De 70 metros Que le metieron a Luis Díaz Y a base de velocidad Le ganó A Germán Pechela Para poner el partido 1 a 1 Gonzalo Montiel Que no arranca bien Este segundo tiempo Y Colombia Que quiere estar En el Maracaná Hay tiro libre 48-40 Electrosistema Haces el dejano De Cerco Eléctrico Uruguay Contando con certificación Hizo 9001 18 mil unitas Llamas ya Alderífero 263 85-14 Lo mandó a buscar cigarros A Montiel Sí, sí, sí Un sombrerero Apareció por ahí Para un argentino Un start Está por entrar Agüero Ojo con los penales Bueno, la última Bien, y es la última Bola de la noche Y es la última Bola de la noche Como en el casino Le va a pegar Cardona Vino el centro El arquero El arquero Se queda con ella El arquero Se queda con ella Ya está el tiempo Cumplido Más descuentos La va sacando En el fondo A ver si entra No, no entra Agüero No entra Agüero Se termina Se termina Nos vamos A la lotería De los penales Para definir Quien es finalista De esta Copa América Bueno, partidazo Lindo partido Movidito El segundo tiempo La posibilidad Del empate Colombia parecía Que lo pasaba por arriba Se quedó un poco Físicamente Y creo que el que más Se quedó fue Chará Que estaba haciendo La diferencia Por su sector Sí, exactamente Se quedó mucho Jimmy Chará Por el sector derecho Luis Díaz corrió Hasta lo que no pudo Por el sector izquierdo Y también Lo marcaba Alfonso Antes de terminar el partido La diferencia entre Miguel Borja Y Zapata Fue determinante Aquí en este partido Con una renovada carta Que incluye requisitas propuestas Para toda la familia Un menú ejecutivo Del plato principal Bambúster Por solo 395 pesos Te espera Palermo Viejo Un clásico De la gastronomía Montevideana Envíos encargos Alta 902 82 a 69 El equipo de fútbol Los 30 Y hospedal El hotel Carlos Gartel Atención personalizada Para una estadía única Y plaza entrega Ruta 5 Y quien va La final de la Copa América Informa la rica Habrá lotería De los penales En esta Copa América Para mí la figura El que se quedó Con dos penales El de José María Jiménez Y el de Matías Viña Sí, igual En base a nombres Tiene mejores pateadores Argentina Después hay que ver En la lotería De los penales Y en qué está iluminado David Ospina Que a Uruguay Le tapó dos Esperemos que a Argentina Hoy también El técnico Busca un cambio Si te busca repuesto Para su camión Mercedes Allá a la Seguro Tierra Y allá a la más de 80 años Vendiendo Repuesto a seguro Telefonador 912-3131 El film estrecho Más elástico Y liviano Embale su mercadería Con seguridad Y a menor costo De Matei Asociados y líderes En almacenamientos Y embalajes Pide visita técnica al 2 2-91-91-87 Pensar Eduardo Que estos dos Iban a ser los organizadores De esta copa ¿No? Sí señor Los dos que se están enfrentando Justamente por un pase A la final De este partido Que se estaría jugando En Argentina Si no recuerdo mal Por lo que era En materia de definiciones ¿No? En Argentina o en Colombia A Ospina Le patearon cinco En la temporada Y tapó uno Sacando la Copa América ¿No? Sacando la serie con Uruguay Le patearon cinco Y había tapado uno En la temporada Bien, está Realizándose el sorteo Para ver quién arranca Pateando y en qué arco Va Ospina Va Messi Y a la 30 Va Mariscal Con Arina Cañuelas Y todos Podemos cocinar Porque es más fácil Más sano Queda más rico Cocina de verdad Con Arina Cañuelas Venetours El viaje que soñó Hasta el mejor precio Visitaros en nuestras tres casas Centro, Walder Y Centro y Carrasco Por la web www.venetours.com El equipo de Fútbol Ense 30 Viaja por Venetours Masterson Mucho más que vigilancia Líderes en seguridad De limpieza Y su nueva dirección Cataluña 31-31 A pasito del estadio Y en la web Masterson.com Están con Piqué Que generalmente El que arranca pateando Es el que termina ganando Bueno, no Piqué marcaba hoy En la definición De España-Italia Que tendrían que patear Primero el 1 Digamos Después dos penales El 2 Después dos penales El 1 Y ir matizando De una manera En la que no se viera Tanto la diferencia En el 1-1 Bien, bárbaro ¿No te gusta? No, no me gusta La verdad que no me gusta Se intentó implementar eso Sí, hubo con Uruguay-Portugal ¿Te acordás en el Mundial Sub-20 Que se hizo esa definición? Creo que sí, ¿no? Se hizo así Estajado a Meli en Uruguay Bueno Va a arrematarse Los penales Si estuviéramos en el Centenario En el arco De la Tribuna Amtaran Va a abrir La Serie Colombia Va el Dibu Martínez Al arco Está dialogando Con el árbitro Le va a pegar Cuadrado Se va a abrir La definición De penales En esta serie Buscando el finalista Le va a pegar Cuadrado Atención Va a tomar Carrera Va cuadrado Bien rematado Contra el vertical derecho Se tiró bien El arquero Lo mete Cuadrado Vivimos, sentimos Palpitamos En Radio Nacional Le va a pegar Messi Le va a entrar De zurda Corta carrera Va a venir Messi Con el penal Va a rematar Messi Gol Gol Bien rematado Arriba La puso Contra el ángulo zurdo Vol a la derecha El arquero 1 a 1 En los penales Excelente rematado Potencia Altura Y precisión Al momento De buscar El ángulo Superior Izquierdo De Ospina Que se jugó Al otro palo Vitalúrgica Vilrano Fabricación De estructuras Metálicas Para la industria Enguerro Y acero Inoxidable Y van Derminto Mecánico Y automatismo José Vilón Y 55 77 1 a 93 Dibu Martínez 1 a 83 David Ospina Bien Va a rematar El segundo penal Para Colombia Le va a pegar Sánchez El zaguero El moreno Le va a pegar Sánchez Que se para Frontal La pelota Le va a pegar Sánchez Y no sé por qué Pero me da la sensación Que se lo ataja El Dibu Martínez Le va a pegar Sánchez Que toma Carrera Va Sánchez Que toma Carrera Martínez 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 Se tiró Contra el caño Zurdo Le ataja El colombiano Al arquero Intuición Se tiró A la zurda Lo remató Mal Se queda Con el penal Martínez Intuición Y muy mal Pateado Por Davison Sánchez Que fue a un ritmo Muy cansino Y Emiliano Martínez Se tiró De muy buena manera Sobre su sector izquierdo Va Que sociedad Anónima Cortina Metálica Esa para la industria El comercio Buen lugar Tensión personalizada Con Esteban Manfred Hicieron 9-4 23-82-83 Y va a rematar De Paul El segundo penal De la serie En estas definiciones De penales Que tienen una carga Emotiva enorme Le va a pegar De Paul Lo erró Lo erró Lo erró Lo erró Arriba Lo tiró arriba Lo erró Al arco Lo erró De Paul Le pegó Horrible Buscó el ángulo Derecho Lo erró Al arco Y ahora Tiene la posibilidad Colombia Increíble La verdad Cómo deja pasar Esta oportunidad La agarró Mulde abajo De Paul Que le intentó Buscar el otro ángulo No el que buscó Messi Y la verdad Le pegó Muy pero muy mal Y Mepigrúas Errejate Auxilio Para Ombres Y Camino Servicio 94 horas Trabajamos En todo el país Y con todas Las aseguradoras Mepigrúas 099-86-45-69 Y va a rematar Jerry Mina Conversa Con el arjero Le va a pegar Mina El penal Para Colombia Va a tomar Carrera El espiado Sagro central Colombiano Va a rematar Jerry Mina Le va a entrar De derecha En esta Copa América Que vivimos Sentimos Palpitamos Va a llegar Mina Que toma Carrera Va Mina Que toma Carrera Va Mina El arquero El arquero Martínez Voló contra el Caño Zurdo Le pegó mal También el Saguero Y de a poco Se empieza A convertir En héroe El Dibu El Dibu Martínez Le ataja Jerry Mina Y hoy no baila Jerry Mina Porque otro más Que lo tira Muy anunciado Espectacular El Dibu Martínez Este equipo juega De memoria Claro Porque todos Toma el yerba Libre 5 Toma la voz También activa Tu Mati El que bailó Fue el Dibu Martínez Y que bien Que se la hizo Que bien Que se la hizo El bailecito Que le dio Mírelo ahí A ver si lo pasan De nuevo Ahí está Mírelo Toma Bien Va a rematar Argentina Le va A pegar A esa pelota Alejandro Paredes Ya llegó A la pelota Ya la acomodó Le dice Que no se adelante El árbitro El venezolano Al arquero Le va a rematar De pierna derecha El penal Va la Argentina Va a rematar A ver que pasa Le va a pegar Paredes Larga carrera Gol Gol Lo tiró Contra el caño Derecho Voló a la zurda Opina Arriba La Argentina En penales Como hay que patear No con potencia Acá hay una cosa Que se llama Velocidad Potencia Obviamente Que la precisión A buscar el lugar Siempre es importante Pero Mientras más rápido Va la pelota Menos tiene La posibilidad De buscar el lugar Para donde va El arquero Excelente Pateado por paredes J6 Pantelmiento Fintena Centro Lavado Silpice Techo De carmintería Atención Barcelona Juan Suárez 094 093 352 Bien Va a rematar Borja Va a rematar El colombiano Gana Argentina 2 a 1 Gana 2 a 1 En esta definición De penales Que vivimos En Radio Nacional M11 En esta Copa América Que sentimos Vivimos Palpitamos Le va a pegar Borja Otra vez al arco El Dibu Martínez Que quiere ser el goy Con el Mundial 90 Le va a pegar A esa pelota Se va a adelantar Borja De pierna derecha Toma larga Carrera el colombiano Le va a pegar Borja Parado frontal Se mueve El Dibu Martínez Le va a pegar Borja 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 Gol Le rompió el arco Gol colombiano Le rompió el arco Borja Fuerte Bien rematado Borja Cambia Penal Por gol Muy bien pateado Por Miguel Borja Fuerte y al medio Como marcan los manuales Y le devolvió el bailecito Daniel Estafa Perugueriza La belleza Más de 10 años de experiencia En la marca de Uruguayo Servicio altamente especializado Con profesionales De más alto nivel Egraciado 25-97 Va a rematar Argentina El penal Le pegó Bárbaro Borja Le rompió el arco Va a rematar El 22 Lautaro Va a rematar Lautaro Martínez Camina Hacia la pelota Va a tomar carrera Y acomodó Le va a rematar De pierna derecha Le dice que sí Ospina Va a rematar Lautaro Martínez El penal para la Argentina Se mueve el arquero Colombiano Atención Va a tomar carrera Lautaro Gol Argentino Gol Argentino Arriba Al ángulo Al ángulo Derecho Volvió ahí El arquero Le pegó bien Lautaro Martínez Gol argentino Excelente definición También de Lautaro Martínez Se la cruzó Buscó otra vez El ángulo Cercano al horizontal Excelente Lautaro No como en el partido Sí muy bueno En definición Por penales Señor empresario Necesita Para diobra calificada Venga Grupo Humano Consultores Colonia 8 92 Apartamento 501 Va a rematar Colombia Simarra Argentina Juega la final Le va a pegar Cardona Y el Dibu Martínez Quiere ser el goico El Dibu Martínez Quiere ser el goico Va a rematar Cardona Le va a entrar De pila derecha Va a llamar Cardona El Dibu El Dibu El Dibu El Dibu Martínez El Dibu Martínez El Dibu Martínez Se tiró contra el caño Zurdo Voló con Goicochea Lo sacó el Diego También Y la Argentina Se mete en la final De América Y van todos Contra el arquero Como aquella noche Mascherano Le dijo a Romero Y te convertís En héroe Hoy el héroe Es el Dibu Martínez Para que grite El Diego Hacia arriba Lo ataja El arquero Y jugarán Argentina Y Brasil La final De la Copa América Y era lo que se prevía Los tres penales Atajados Creo que al mismo lugar Al mismo lugar Si no recuerdo mal Los tres penales Del Dibu Martínez Increíble Como lo terminó buscando Que mal El otro día Los colombianos Ejecutaron Con mucha potencia Contra Uruguay Buscaron la potencia Al momento de definir Bueno Hoy buscaron otra cosa Para la que estuvo Muy atento El Dibu Martínez Apareció la Argentina Mediante tiro penal No tan diferencial A lo que pasó En la pasada jornada Con Uruguay Y Colombia Lo cierto Que si tenés un arquero Que te ataja Tres penales En una definición Generalmente ganás Como nos ganó Colombia a nosotros Ahora le ganó Argentina a Colombia Y ya encuentra La final Muy bien señores Ahora si se va a dar La final que todos esperábamos Messi, Neymar Brasil, Argentina Escalón y frente a Tite Muy mal pateado Los penales Por parte de Colombia Muy anunciados Que convirtieron en figura Emiliano Martínez En la noche de hoy Bien ganó la Argentina Por penales Y se mete en la final Festejan los argentinos Se remolinan Se abrazan Saltan Cantan Argentina jugará La final de América Con Brasil Por penales Fue uno a uno El partido Fue uno a uno El partido Ha ganado la Argentina Argentina y Brasil Será el sábado 21 horas En Maracaná La final de América